Hola muy buenas a todos, soy Sair de Team Random Play y aquí estamos con otro capítulo de Yo no tengo FEAR, recordemos que en el anterior acabamos, nos subimos en el helicóptero para ir a otro establecimiento, a otro, bueno establecimiento, a otro edificio de otra de la misma empresa, a dar macha en cloguera y nos pegaron un zambombazo, se nos destruyó algo, es que no me entere muy bien, no me acuerdo ahora mismo, ya son las doce y pico de la noche y no pienso. Y nos toca, ¿dónde acabamos? Acabamos en medio de unas ruinas, de unos edificios ruinosos y tenemos que seguir para adelante. Como podéis ver, 52 de vida, ningún botiquín, dos granadas y munición sí, a punta pala, pero no tengo nada, me van a destruir. Así que dije en el anterior capítulo que aquí vamos a pasar canutas, pero canutas, canutas. Ya puede haber botiquines o algo. Hostias, F5 ahora mismo. Dije al principio del anterior capítulo, uy que bien, como me gusta este juego, cada día lo odio más. Tío, me ha dado. ¿Cómo es posible que me haya dado si le estaba disparando? Si le he metido un escopetazo en la cara. Hostia, qué susto me ha dado. ¡Oh, sí! ¡Muere! Hasta que no me restaure completamente. Un botiquín, bien. ¿Dónde están? Tanto hablar. Toma noticias, con el típico sonidito de las noticias. ¿Dónde están? ¿Pero dónde vas a entrar? Hostias, F5, pero ya. Lo siento porque guarde, pero tengo que guardar. ¿Dónde están? Nada, por aquí. Localiza el complejo industrial Rammelmeyer. O como se diga. Hostias. ¿Me caen? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando te piras y no quieres que te salve? Y este sitio, me parece a mí, o se ve algo difuminado. Me parecerá a mí ya, que tengo las lentillas a estas horas de la noche ya destruidas. ¡Cragwin! ¿Dónde? Son las doce y pico de la noche. Por mucho que se vea luz... ...que se vea luz... Tengo... Hostias, está muerta. ¡Ay! ¡Qué troleo! Vale, vale, vale. Cragwin, ya empezamos con las tonterías estas. ¿Esto qué es? Ah, una... ¿Pero qué? Ya verás, me voy a comer sus tacos. No, encima no llores. ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué? Solo voy a hacer una cosa. El juego en estos momentos es un... No os odio a ningún espectador. Lo hago al juego solo, eh. Que coste. ¿Qué aguantó? Bueno, al menos me he recuperado algo de vida y eso. Y tengo dos botiquines. Y something. Tendré que salir por la ventana. Sí. Intervalo 8. Zona de capítulo, punta de entrada. Yo no sé cuántos intervalos son. Si serán 10 o 11 o yo que sé cuántos serán. Ya se verán. Tampoco creo que me quede un montón, montón de juego. El satélite ha detectado una gran movilización de enemigos. Están por toda esa zona. Ten mucho cuidado. ¡Qué bien! ¡Qué raro! A mí, si enemigos no me han atacado la vida. ¿Qué? ¿Devuélvemelo? ¿Qué pasa? ¿Te quitaron el juguete de pequeña o cuánto esto? ¡Cawin! Uno menos. ¡Otro! Y ahora lo anterior me cansasteis. Ahí hay más, pero vamos. Mira. ¡Hala! ¿Nos he cargado a todos? ¡Lol! Hostias. Botiquín. Que no veo. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bueno! Bueno, escopeta en mano. Lo llevo mucho sin ir. Hostias, otro botiquín. Guardado automático. Y otro. No me gusta que me den tantos. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡A mí no se me asusta! ¡Toma! ¡Que me quemo! No voy a ir más. ¡Equipo, poneos a tu mierda! ¡Hostias! ¡Una mierda! Yo no me quedo ahí. ¡Hala! ¡Hostia, que me han colado una! ¡Lombo! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Eso tiene un lanzacohetes! ¡Toma! ¡Hala! ¡Vuelve con papá! ¡Me te he echado de menos! Voy a recoger munición. ¡Hostias! ¡Guay! Y aquí voy a guardar igual. ¡Yo voy como Fox! ¡Guardando ya! ¡Hostia! Pues sí que es buena. ¡Mírale! ¡Cómo lo he dejado! ¡Se parece a la liposucionoscopeta de Macron en Diablo! ¡En Doom 3! ¡Qué gran serie! ¿Por dónde? ¡Por aquí no! ¡Por aquí tampoco! ¡Juntos llevamos! ¿Y por dónde es? ¡Ah, por aquí! ¡Pero no me guardes justo cuando estoy saltando! ¡Un callejón! ¡Una mierda! ¡A la! ¡Toma! ¡Toma a ver cómo entras! ¡Hostias! ¡No se ve nadie! ¡Fuego en el objetivo! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Sí! ¡Ha cubierto! ¡Toma cubierto! ¡Hala! ¡Cúbrete! ¡Y tú también! ¡Hijos de puta! ¡Esto explotaba! ¡Sí! ¡No! ¡Lo dejan ahí encasquillado a ese! ¡Parece que la mayor concentración de enemigos está en esa zona! Ya verás tú, emboscada ahora Perdonadme si de vez en cuando me molesta un poquito Pero tengo el ojo ya hoy Todo el día un poquito destrozado ¿O lo hago por aquí? Pues no O sea que iba bien y me he tirado Y ahora me toca estar saltando Por todos los lados Joder Que retraso soy Esto me recuerda al edificio del principio Solo que más oscuro Vale ¿Habrá que ir por aquí? ¿No hay otra? Ahora ya estamos ¿Y ahora qué? Vuelve Dios ¿Qué opción? Perdonadme si hoy hablo a lo mejor un poquito más bajo Pero es por los vecinos Si no a lo mejor me la puedo liar Pendoteon No Pensleton Machinery O Machinery O como se diga Maquinando Digo yo Sé que es maquinaria Pero ¿Os acaso luego me decís? Estaba por ahí Si yo soy adentro Vale ¿Dónde? La situación en Auburn Parece agravarse Poco después de que un helicóptero de ejército se estrellase en el tejado de un hotel abandonado Se registraron enfrentamientos Venga Venga Ya estamos metiéndonos por sitios extraños Como siempre, claro Guardado ¿Cuánto llevamos? Poder lo que tarda el móvil cuando quiere Vale ¿Qué va? ¡Toma! Ah, eso creo que ha explotado también ¡Hostias! Otro Y otro Jurao Empieza a hacer un poquito pesados ¿Por aquí se puede pasar? Muy lógico todo ¿Eh? Ah, vale Digo, ¿qué hay que hacer? Por ahí no se puede Hombre, menos mal Te han muerto No sé cuántas veces le he dado a... ¿Dónde está? El del apoyo Ya le he visto He visto Algo Venga Ala Muy bien Y ahora me explicas ¿Qué hay que hacer? Ay La lentilla Me mata Muy bien ¿Y ahora? Ay Es que no tenía otra hora para grabar Soy un masoca Ah, pues por aquí ¿Cuánto llevamos? Vale Un ratito nos queda todavía Tentaré que casi todos los vídeos sean de 20 minutos más o menos ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Bueno, ¿y ahora qué? Ah, no No Ah, por aquí Se puede ir por ahí Por aquí Aquí hay algo Hostias Toma Un potenciador ¿Y aquí qué hay? No sé No sé Pero parece que se puede ir por aquí Sí Y parece un sitio muy extraño Vamos a matar Claro ¿Eh? ¿Lol? Vale Por ahí era el mismo sitio que aquí Por lo tanto Por aquí Porque me han dado un guardado ¿Qué va? ¿De dónde? ¿Ves? Eso ya es más problemático Eso sí Para eso tengo esto No, si como me estoy tocando los cojones Le doy a eso De ahí arriba Nada Uno menos ¿Dónde está el de la escopeta? Ah, no No es el de la escopeta ¡Jopota! Me ha dejado a Ana Hostias Mira el botiquín gastado Lo acabo de recuperar Eh, eh, eh ¿Ves como hay una escopeta? ¡Eh, eh! Hostias ¿Qué hago yo? Pues si te quedas sin parado Para que te maten Pues yo te mato ¿Qué te voy a decir? ¡Felicidades, genio! No sé si ya puedo conseguir Munición de esa arma Porque me estoy empezando A quedar sin nada ¡Cagüen! Muy bien He subido Lo cagüen Aunque queréis Granaditas, eh Hostias, que no veo ¿Se va a pasar ya La mierda de esa o qué? ¿Se va a pasar ya la mierda de esa o qué? Bueno Vale Y bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Enfrente a este cacho ¡Me cagüen! Ahora sí Lo vamos a dejar aquí Dentro de este cacho de arma Así que espero que os haya gustado Lo siento por como tengo los ojos Pero no había otro momento para grabar Así que hasta el siguiente capítulo ¡Hasta luego! Hola Gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho Añádele a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos No olvides suscribirte Gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!